Mi nombre es Andrés Carlos Jiménez de Cisneros Cortés y soy el nuevo coordinador de la Junta Directiva de la Agrupación de Ciudadanos Linares. Esta directiva la compone un grupo de personas de diferentes ámbitos laborales, como profesores, autónomos, abogados, un grupo heterogéneo en todos los aspectos, que bien podría ser un reflejo de la sociedad, de la ciudad en la que vivimos. Afrontamos esta responsabilidad con ilusión y esperamos estar a la altura de las expectativas creadas. Para ello, el trabajo en equipo, la honradez y la constancia serán nuestras herramientas. Dentro de los objetivos prioritarios que nos hemos marcado para esta etapa, es intención de esta Junta Directiva asentar políticamente el partido en la ciudad, haciendo un partido abierto a los afiliados simpatizantes y ciudadanos en general. También nos proponemos apoyar y colaborar estrechamente con nuestros concejales. Tenemos un compromiso con nuestros votantes y en la medida de lo posible intentaremos implementar, o sea, llevar a cabo las propuestas de nuestro programa electoral. Por último, quiero señalar que es nuestro mayor interés elaborar, en contacto con la realidad, con la ciudadanía y con los colectivos e instituciones, un programa electoral realista para las próximas elecciones, que dé respuesta a la dramática situación que vive esta ciudad. Estamos convencidos de que Ciudadanos Linares es un proyecto de futuro para esta ciudad, al igual que sabemos que Ciudadanos ya es un proyecto de futuro para España. A continuación, voy a presentar a la Junta Directiva, si queréis, por favor, salir y os voy presentando. Muchas gracias. El secretario, que es secretaria no puede estar porque tiene un problema con un niño que viene de camino y se ha deje no ha podido venir, que es Carolina Cecilia Higueras Cortés. El responsable de logística es Enrique González González. El responsable de relaciones con asociaciones e entidades y, además, portavoz de la Junta Directiva es María del Rosario, alcalde Espinosa. El responsable de ciudadanía y movilidad, Francisco Ortega Camacho. El redi o responsable de comunicación con la agrupación, Javier Morales García. Y luego tenemos como vocales a José Luis Delgado Cabrera y Francisco Bauzán Cortés. Todo esto con la ayuda de nuestro enlace municipal, que es responsable de política municipal, Salvador Herbar Casas. Gracias. Bueno, simplemente explicar un poquito las funciones del enlace municipal. La estructura que lleva Ciudadanos es quizás un poquito diferente a la que los partidos antiguos suelen hacer, donde el número uno, el cabeza de lista, suele ser el presidente de la agrupación. En este caso, este partido distingue muy mucho lo que es el funcionamiento orgánico como partido de los cargos de los que ocupamos, cargos públicos. Eso no quita que tenga que existir una coordinación entre agrupación y grupo municipal, en este caso. Con lo cual, con los nuevos estatutos, siempre uno de los concejales o uno de los cargos públicos que hay en la agrupación debe formar parte de la Junta Directiva. Porque creemos que el grupo municipal se tiene que apoyar siempre en el partido y coordinarse con la agrupación para llevar las políticas que queremos llevar adelante. Todos sabemos cómo está esta ciudad. Solamente hace falta darse una vuelta por ella. Y el objetivo que se marca esta agrupación, el objetivo que nos marcamos para estos cuatro años, evidentemente, tiene una meta, una fecha muy marcada, que son las elecciones municipales del 2019, donde esperemos aumentemos la representación, si es que no nos toca, como ya dije, la rueda de prensa de la presentación de la candidatura hace dos años, si no nos toca gobernar a nosotros. Y quería contar con mis compañeros, porque nosotros en Ciudadanos entendemos que esto es un proyecto de equipo, no es de un subdelegado o de un concejal o de un coordinador, es de un equipo. Somos un equipo de personas. Incluso aquí, los que somos de Linar y nos conocemos, todos sabéis que somos personas de la vida civil. Personas, yo soy médico, Salvador lo conocéis, que trabaja en deportes, Andrés, más de escuelas, y aquí puedo seguir por todos los compañeros, tenemos profesores, tenemos empresarios, tenemos jóvenes empresarios, tenemos gente que trabaja en centros comerciales. Somos personas de la vida civil, gente de la vida civil que tenemos nuestros trabajos y nuestras vidas, nuestras familias como uno de todos vosotros, de todos los que estáis aquí presentes y los que nos estáis viendo a través de los medios de comunicación. Somos gente que queremos apostar por una ciudad y por un país en el que, debido a que los que estaban hasta ahora no estaban haciendo los deberes como los ciudadanos, les confiamos un día con nuestro voto, no hemos lanzado a la política. Cansado de ver cómo unos se los llevaban en unos sobres, otros se los llevaban a otros países, otros ocultaban a esos políticos que no eran trabajadores públicos, sino que eran trabajadores de sus propios intereses, lo ocultaban debajo de la alfombra. Pues entonces nosotros no, hemos hecho un compromiso por esta sociedad. Incluso más aún, nuestro partido como conocemos nació en Barcelona, porque había otro grupo de personas que querían dividir nuestro país. Un país en el que todos los que estamos aquí presentes estamos bajo una constitución. Unos han nacido bajo esa constitución y otros hemos vivido la transformación de este país hacia un país moderno y con una constitución en la que la soberanía de un pueblo reside en cada uno de nosotros los que estamos aquí presentes. Y no íbamos a tolerar y permitir que nos rompieran lo que es de todo. Entonces, por eso mismo somos un grupo de personas, creo que valiantes, ¿no? Valiante en un momento, porque mucha gente nos dice, no es el momento de meterse en política. Pues sí es el momento de meterse en política, es el momento de defender y de trabajar por lo que cada uno de nosotros debemos de tener. Una ciudad como esta, como todo el resto de la provincia, que lidera el paro, que lidera el desempleo, que lidera la falta de infraestructura, que lidera todo eso de que siempre nos quejamos por la calle. Creo que debemos ser nosotros, los ciudadanos de la calle de a pie, los que formamos parte de esta sociedad civil, los que nos lancemos y hagamos los deberes y hagamos el trabajo de lo que otros muchos no han sido capaces de hacer. Así que es hora, como creemos, de este proyecto de ciudadanos. Y eso, por eso quería contar con todo ello, ¿no? Porque esto no es un equipo de uno, un equipo de dos, es un equipo de todos. Y, bueno...